... Veo sus ruinas desde lo alto, como si fuera un pájaro sobrevolando el pasado. Piedra, adobe desbaratado, el pasto disimulando las formas. Es raro observar civilizaciones perdidas, ciudades desaparecidas, culturas que dejaron de ser. Siento un extraño afecto y estupor por esas señales de refugios humanos que ya no están. Los he visto mucho en el norte, sobre todo en el noroeste. El Pucará de Tilcara, esa fortaleza que domina la quebrada de Humahuaca. Esa ciudadela reconstruida casi totalmente por los arqueólogos. Y las ruinas de Quilmes en Tucumán nos cuentan mucho de eso. Quilmes fue una espléndida ciudadela colgada de la montaña. Se piensa que allí tuvieron lugar las más cruentas guerras calchaquíes. Y la gran resistencia de los nativos durante muchos años. Ciudades precolombinas que ya son historia. Pero también conozco otros pueblos que desaparecieron por catástrofes naturales, como Epecuén. A esta villa balnearia se la comió el agua literalmente en 1985. Como también a Federación, en Entre Ríos, que quedó sepultada bajo el agua cuando se hizo la represa de Salto Grande. Y otras ciudades fueron abandonadas por el hombre porque hubo una mala elección en el emplazamiento, sin tener en cuenta si esos pueblos podían subsistir si tenían alimentos o el suficiente abrigo contra el frío. Pero todos los pueblos desaparecidos o perdidos guardan un misterio. Pero tal vez ninguno como el de El Xincal, la ciudadela que cobijó a las tribus de Aguitas y que fue sometida dos veces. Primero por el Imperio Inca y más tarde por los españoles. Aquí, en El Xincal, la historia vive en la piedra. A cinco kilómetros de la ciudad de Londres, en Catamarca, existe otra ciudad que como tal ya no existe. Es muy antigua y está repleta de enigmas. ¿Acaso el más importante es saber quiénes la hicieron y por qué desapareció? Allí me espera Paula Expósito, arqueóloga, para descorrer el velo del misterio. Estamos en El Xincal de Quibibil, es un sitio arqueológico inca. Es un centro administrativo ceremonial incaico. Así que acá estamos. O sea que esto forma parte de la cuestión incaica. Sí, acá están al sur del Cusco. Estamos en uno de los sitios más importantes de la Argentina, en realidad. Un sitio netamente inca. Eso es lo que tiene de relevante. Que es un sitio que ha sido planificado y construido netamente por los incas. No es que había construcciones o sitios previos, sino que el Inca llega, elige este lugar para ser construido. O sea, toda la arquitectura que lo que ellos hacen es replicar la arquitectura del Cusco. Muchos arqueólogos, hombres de ciencia, estudiosos, creen que este amontonamiento de piedras, con formas donde se puede reconocer el trazado de una ciudad primitiva, por los cercos de piedra, por los portales, por las escaleras que conducen hacia cerros de escasa altura, y por estar todo el conjunto enclavado en un valle surcado por el río Quimibil, propicio para la vida, fue el último lugar administrativo donde gobernaron los incas. Este conglomerado de piedras desbaratadas por el paso de los siglos se llama el Xincal. El imperio incaico llegó hasta Mendoza con su formidable red de caminos desde el Cusco en Perú, e incluso desde Colombia hasta el Cusco. Me pregunto, ¿cuántos vecinos habrán vivido en esta ciudad? El dron nos permite tomar dimensión de los cerrillos de aspecto ceremonial. Debemos ver las escaleras para llegar a la cumbre. En el centro está el Ushnu, algo así como el lugar del gobierno, el centro del poder, el trono del cacique. Ceremonias incas. Se sabe que ellos adoraban el sol, al que llamaban Inti. Entre el 21 y el 24 de junio, el sol se alinea justo con la cima de los cerros, y coincide todo esto con la llegada del invierno. Otro tema es si uno observa todo ese amontonamiento de piedras y piensa que si seguimos excavando, el polvo de las centurias nos devolverá una ciudadela mucho más entera y compleja y tal vez más fascinante y acaso esplendorosa como el Machu Picchu. Y quien sabe, con muchos otros secretos. Y hasta ahora lo que se hace, generalmente las excavaciones, si se excavan y si se descubren nuevas estructuras, la estructura se tapa. Fue una cuestión básicamente de conservación, pero bueno, pensamos que en las futuras investigaciones se puedan también hacer cuestiones de preservación y conservación de arquitectura para poder empezar a dejar quizá aflorando las estructuras nuevas que van apareciendo. Pero sí lo que no estamos haciendo, y ya desde la década del 90 que no se hace, es el tema de la reconstrucción, digamos. Hay partes del sitio que han sido reconstruidas. Hoy, los arqueólogos de hoy no plantean el tema de la reconstrucción arqueológica. Así que queden los muros tal cual se va descubriendo, pero no reconstruir sobre los muros que van aflorando. Rosita Nievas es una de las guías del Xincal. Es nacida y criada en la comarca. Tiene un vínculo ancestral con este lugar al que considera la ciudad de sus antepasados. Ella vive en los cerros cercanos. Ella me explica en el mismo ombligo del Xincal qué pudo haber ocurrido allí de manera rutinaria. Esto para los incas era un escenario ceremonial donde pueden haber efectuado sus ceremonias o rituales. También pensando en que a ambos templos ceremoniales, quizás la población, las comunidades que han llegado a este lugar, no han tenido la posibilidad de subir a esos lugares. Entonces consideramos que la plaza sería un espacio popular donde todos pueden haber participado de su fiesta, de su ceremonia. Y a lo mejor ahí se efectuaba el ritual o las ofrendas para que todos puedan apreciar estando en este lugar. La plaza es un espacio muy amplio donde los arqueólogos más o menos hacen una comparación de unas 20.000 a 30.000 personas que se pueden haber convocado acá. ¿Quiénes eran los que vivían acá? Hoy consideramos o hablamos como en un genérico que decimos Diaguito Calchaquí, todos los pueblos que han habitado, pero decir Diaguito es como decir argentino. Tenemos una infinidad de grupos o etnias que han habitado toda esta región, pequeños valles o montañas que hoy quedan tanto vestigio y siempre decimos que Catamarca es una de las provincias que más sitios arqueológicos posee en toda su región. Es cierto, en Catamarca se han detectado por lo menos 200 yacimientos arqueológicos. Rosita me lleva caminando entre ruinas hasta 1550, tal vez unos años más. Pero hay que tener en cuenta algo. Los incas que sometieron a los Diaguitas que vivían aquí desde siempre solo duraron unos 50 años en su espléndido reinado. ¿Por qué? Porque después llegaron los españoles que venían bajando desde México y Perú conquistando a sangre y fuego todo el imperio de los indios. Se sabe algo si el sometimiento de estos pueblos por parte de los incas fue cruento, fue pacífico, porque duraron solamente 50 años eso, ¿no? Claro, es un periodo muy cortito, ¿no? Pero bueno, por ahí entendemos que el Inca lo supo hacer, tuvo sus estrategias de cómo llegar y convencer. De hecho, se dice de que ellos, una vez que dominaban una población, usaban esa gente para que lleve el mensaje y pueda mostrar la importancia que ellos traían a otra comunidad. O de hecho, de cobrarles tributos en maíz y ese maíz podérselo llevar a otra comunidad con el afán de poderla convencer para que sea parte de su territorio también. El Inca va llegando y va absorbiendo a las poblaciones, ¿no? Lo que, por ejemplo, una de las cosas que no tenemos, que quizá ha pasado en otras partes del Perú, no tenemos evidencia de enfrentamientos o de violencia. Entonces, no pensamos que el Inca llega acá e impone ciertas formas a las poblaciones, sino que hay acuerdos mutuos entre las poblaciones locales. Algo muy importante que hay que resaltar es que las poblaciones de aquí, que están viviendo en esta zona, ya están jerarquizadas, o sea, ya tienen una forma de organización social organizadas en señoríos o cacicazgos o jefaturas, lo que se llama. Entonces, tenemos jefes de valles en diferentes partes de toda esta Catamarca que ha sido habitada muy intensamente a través del tiempo. Si bien hablamos de que ha sido un dominio pacífico, porque entendemos que tanto el Inca como nuestros pueblos originarios han tenido una creencia muy similar en todo lo que es la naturaleza. Amaron la tierra, el sol, la luna, todo. Y creo que eso los ha unido en un vínculo muy especial. Pero bueno, no dejamos de sentir de que nuestros pueblos empiezan a perder la libertad también con la llegada del Inca a estos lugares, por tener que pagar el tributo y por lo que vemos, hecho el trabajo en tan pocos años, como dice usted, quizás menos de 50 años, y pensar que no es solo el Xincal, sino lo que hay después, zonas agrícolas, caminos, otros lugares, entendiendo de que más o menos un día de camino había poblados donde ellos les ayudaba a llevar la organización y así movilizarse de un lugar a otro también. Bueno, y cerquita está Londres, la ciudad. Está Londres, que también en los estudios que se llevaron a cabo en el Xincal se determina de que esa primera Londres, allá por 1558, tomó asiento en este lugar. ¿Puedo decir, Paula, que fue a través de la absorción por parte de los Incas de las poblaciones originarias de aquí, no fue por parte del sometimiento por las fuerzas, sino por la persuasión? Por la persuasión y las alianzas políticas. Hay que pensar que, es más, se piensa que una de las cosas que hacían los Incas era ponerse de acuerdo con estos jefes locales y por ir reposicionarlos socialmente y ponerlos a cargo como un sitio como el Xincal. Nosotros no pensamos que acá lo dirige un cusqueño netamente. Seguramente habrán sido ingenieros cusqueños los que también vienen a observar o los que saben de astronomía, porque eso también está muy vinculado a todo lo que tenga que ver la arquitectura con los fenómenos astronómicos. Entonces sí, ahí vienen a explorar un lugar que también tiene, o sea, no tiene una ocupación, como te digo, una arquitectura de estas poblaciones locales, pero toda la cerámica que aparece acá, la gran mayoría es local. Tenemos inca, digamos, cerámica incaica, tenemos dos tipos de cerámica inca. La cerámica que se llama inca provincial y la inca imperial. La inca imperial son aquellas piezas que son netamente incas que vienen del Cusco, que por el tema del acabado de la pintura sabemos que son netamente extraídas de allí. ¿Y por eso sabemos que el inca estuvo acá? Que estuvo acá, pero como te digo, seguramente este sitio era manejado por un jefe local, que como los incas en este tema de las alianzas políticas, lo reposicionan socialmente y lo ponen a cargo a un sitio como el Xincal. Una versión idílica de cómo un imperio se apropia de territorio ajeno. No hay dudas de que los incas enseñaron mucho de su cultura en la alfarería, por ejemplo, a los diaguitas, pero estos, los tributos, tenían que pagarlos. Y es harto difícil que lleguen forasteros a un lugar e impongan costumbres y hagan pagar tributos sin una amenaza de por medio. Con cosechas, con animales, con respeto a la autoridad, con lo que sea. ¿Cuántos kilómetros abarca, digamos, la expansión del imperio incaico? Y tenemos aproximadamente unos 40.000, tramos de 40.000 kilómetros de caminos, ¿no? Y tenemos en realidad dos ramales principales. Hay un ramal que va todo por lo que es la parte de la sierra y un ramal que va por toda la parte de la costa. Y luego tienes ramales, digamos, secundarios que van uniendo estos dos grandes caminos, ¿no? Pero donde hay sitio inca, hay camino, ¿no? O sea, entonces estamos conectados con el Cusco inexorablemente a través de estos caminos, ¿no? Claro, para ellos el Cusco era el centro del ombligo del mundo, ¿no? Sí, era el centro, era la capital, ¿no? Claro. Y para el norte también tenía camino del inca hasta... Hasta Colombia, en realidad, hasta el sur de Colombia. Hasta Colombia. Sí, Ecuador, Colombia, o sea, todo lo que tiene que ver con el norte. Y acá en Argentina, ¿esto sería la última parte? En realidad, el último registro de sitio inca está en Mendoza, en Uspallata. Pero sí el de registro, digamos, como capital de provincia, está de una de las más al sur. Rosita, estamos entrando a... La Cayanca, una de las construcciones emblemáticas que tiene el Xincal. ¿Y qué era la Cayanca? La Cayanca se considera, a partir de la investigación y comparaciones con construcciones allá en Cusco, que ha sido un gran depósito, considerando que el Xincal se determina de que fue un centro de acopio de tributos. Entonces, asociamos toda la producción que las comunidades originarias, que el inca domina al llegar en estas tierras, seguramente trajo su maíz, su papa, sus tejidos, su cerámica, y consideramos muy apropiado un lugar así para copiar esta producción. Y se considera que esto ha tenido un techo importante, una construcción muy importante, casi llega a 50 metros aproximadamente largo. De largo, claro. Claro, sí, vemos, sí, sí. Sus puertas, se encuentran... Y vos decís, techado. Techado, techado, una construcción muy importante. ¿Y alta? Alta, alta. Yo por ahí, digo, capaz no podemos considerar la altura de las personas en esta construcción por su tamaño, ¿no? Entendemos que tendría que tener una altura considerable para poder soportar tremendo techo, ¿no? Claro. Por las dimensiones que tiene. Pero bueno, no se descarta en estas grandes fiestas o grandes momentos que ha tenido el Xincal en su ceremonia, que a lo mejor también se usó para dormir, para descansar. Pensemos en que lo sorprendió una lluvia o nieve y a lo mejor le sirvió también... De protección. De protección. Algunos creen que el Xincal fue hecha íntegramente por ingenieros incas y que, como si fuera al estilo de un virreinato, dejaban al mando a un cacique o lo que se llamaba un curaca local elegido entre la tribu. Supuestamente, a ellos lo que les importaban eran los recursos que se les podía sacar a la tierra, entre los cuales, cuidado, estaba nada menos que la metalurgia. Tenemos una conexión con un sitio que se llama Quijay, por ejemplo, que está al norte, que es lo que es el área de Hualfin, que está conectado con el Xincal a través del Camino del Inca y, en realidad, es un centro metalúrgico. Allí se encontraron más de 30 hornos de fundición de metales. Entonces, se está haciendo, digamos, la explotación de esos minerales. Se piensa que se trae aquí al Xincal y aquí al Xincal se traslada. Si era necesario mandar al Cusco, se mandaba, digamos, la funcionalidad que tiene este sitio. En realidad, también es esto de no explotar los recursos de la zona. Por eso el Inca llega también tan al sur, en busca de este tipo de recursos. Más recorro la ciudadela del Xincal, más misterios voy sumando a mi curiosidad. ¿Por qué extendieron tanto su imperio los incas? Ambición, búsqueda de recursos. Finalmente, estirar tanto su influencia desde el corazón del poder en el Cusco, en Perú, me pregunto, ¿no terminaría debilitando su influencia en el sur de América? La hipótesis del doctor Rafino, que fue el investigador principal de este sitio, en realidad es esto de en busca de los recursos. También es como que, y hay otra autora que dice que fue como una bola de nieve que fue creciendo, el Tahuantayuyo, digamos, de salir del Cusco e incorporando poblaciones. Entonces vos incorporas poblaciones, necesitas, digamos, dejarlo inmerso dentro de este sistema. Entonces vos necesitas también productos para poder sostener todas estas poblaciones. Entonces dice que fue como una bola de nieve que hizo que fue creciendo, creciendo, creciendo. Digamos, con la población tuvieron que buscar lugares también donde puedan solventarlos a través de los diferentes recursos. El Xincal, una ciudadela con más de 100 edificios construidos por los incas, fue descubierto bajo la maleza por el arqueólogo Adán Quiroga en 1901 y su reconstrucción la llevó a cabo el académico Rodolfo Rafino de la Universidad de La Plata durante la década del 90. En las estribaciones de la Sierra de Quimibil, que rodea a toda esta ciudad precolombina, Rafino descubrió un tramo de un kilómetro de largo del mítico Camino del Inca, la red vial de 25.000 kilómetros que se extendía por Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Algo así como la Panamericana Incaica. ¿El tema de los sacrificios humanos existía? Sí, en realidad hay mucho registro de lo que es el sacrificio. Bueno, eso también es una de las cosas más fascinantes del mundo andino. Es esta conexión porque es eso, entender la muerte de una forma completamente distinta a la nuestra. Entonces ahí ese es el punto de inflexión, de tratar nosotros de interpretar al hombre del pasado con nuestros parámetros, básicamente, que es uno de los errores principales que uno comete. Pensar que la sacralidad que hubiera tenido el sacrificio humano para las diferentes prácticas o el por qué se da. Porque tiene que ver más que nada con una concepción de la muerte totalmente distinta quizá a la nuestra. Pero sí, en realidad se piensa que quizá el Ushnu son lugares donde se realizaban sacrificios humanos. Nosotros aquí tenemos... Esa calera que se ve al fondo, ¿a dónde conduce? Esa es una de las del Cerro Ceremonial del Sol, se le llama. En realidad el Cerro Ceremonial de la Luna y el Cerro Ceremonial del Sol. Es de la escalinata bien, digamos, con mucha pendiente. El Ushnu es la estructura cuadrangular que tenemos aquí en el fondo. En el centro y como a nivel histórico se sabe que los Ushnus eran lugares quizá donde se realizaban este tipo de prácticas. Nosotros no tenemos restos humanos en el Ushnu, pero tenemos partes de vértebras y dientes humanos. Eso no nos permite a nosotros decir que allí sacrificaron a alguien, pero esos restos son humanos de alguna forma, en algún contexto quizá ceremonial, aparecen allí. A Rosita como nativa hay otras cosas que le intrigan. Por ejemplo, el resultado de las guerras calchaquíes cuando los indios de la comarca se alzaron en armas contra el invasor. Londres y el Shincal fueron los sitios más relevantes de estas luchas. Se determina que aquella Londres que se forja en 1558 por conquistadores españoles, tuvo asiento en este lugar. Después de los trabajos de investigación se determina eso. También es muy importante las grandes rebeliones de nuestros pueblos originarios contra el español, por lo que Londres es despoblada en varias oportunidades. Y bueno, casi la última Londres será que es donde hoy la tenemos. Vos que conoces al Shincal desde chiquita, que sos parte del Shincal, ¿cuál es el misterio del que todavía persiste en vos? ¿Qué quisieras saber? Creo un poco cómo ha sido el despoblamiento de este lugar, ¿no? Desde cuándo hasta cuándo se usó, cómo fueron esas luchas tan fuertes que no estamos muy lejos. Son cinco o seis generaciones y entendemos que fue abatido por grandes luchas y la conquista muy fuertes acá en este lugar y que nuestros nativos, nuestros ancestros la tuvieron que padecer en este lugar. Pero la fantástica magnitud del imperio se desmoronó en pocos años. Es cierto que la ferocidad de Francisco Pizarro y más cerca de Diego de Almagro y la experiencia guerrera más el agregado del uso de caballos y armas de fuego por parte de los españoles hizo lo suyo. Pero los incas estaban envueltos en una guerra civil por el poder, situación que favoreció a los españoles. Hubo, sin embargo, rebeliones contra el opresor y fue un porfiado y bravo cacique calchaquí llamado Chelemín, jefe y señor del Shincal, el que pagó con su vida la resistencia. Fue hecho prisionero y luego descuartizado. Todo por la vía del conocimiento y la sugestión lo estoy viendo ahora desde uno de los cerros ceremoniales. Hace algunos años estuve en Teotihuacán, a una hora de la Ciudad de México y también había un espacio con una disposición arquitectónica como esta que estoy viendo. Y también estuve en el Machu Picchu y el Cusco, de donde salieron los incas que llegaron a la Argentina. Y la verdad es que el Shincal, mucho más humilde y derruido, tiene un aire a ambos, sea por lo que uno supone es la religiosidad y por toda la cuestión cultural. Eso y lo importante es que hay una réplica del patrimonio arquitectónico. El que fue al Cusco y ve al Shincal no lo ve tan lejano, ve un pequeño Cusco. Ve reminiscencias del Cusco. Tal cual, y que también era la idea de los incas también, de plasmar a través de la arquitectura también parte de la ideología inca. No es adrede que también se replique exactamente la arquitectura cusqueña, el lugar es tan al sur del Cusco. No es adrede que el Cusco y el Cusco y el Cusco. Las ciudades perdidas siempre me intrigan. Llaman la atención por su infortunio, en la mayoría de los casos, y por la suerte corrida por sus habitantes. Un caso típico es el de la colonia de Florida Blanca, un fuerte establecido por los españoles cerca de la bahía de San Julián, en la provincia de Santa Cruz. Un gran documentalista de esa ciudad, Polly Walker, conoce al dedillo la historia, que es apasionante. Aunque a lo largo de los 15 kilómetros que nos separan del mar, nada queda de ese intento poblacional. Y esto también tiene una explicación. Florida Blanca fue un poblamiento español, iniciado hacia 1778, y que duró solamente hasta 1783. Estuvo unos cuatro años de vida, un poblado habitado por cerca de 200 habitantes permanentes. Un experimento social también, un intento de establecer un poblado sobre bases igualitarias, en una época en la cual las castas en Europa implicaban que lo que era la aristocracia, el clero, la nobleza, tuviera una brecha, digamos, de riqueza enorme con la plebe. Y acá es un experimento que termina fracasando, pero es un experimento social interesante. Ahora, hay que ver eso en el medio de la nada, y a unos kilómetros acá del puerto de San Julián. ¿Por qué eligieron ese lugar y cómo imaginamos ese lugar, ese fuerte? Sí, esto fue una parte de lo que se llamó el Operativo Patagonia, que consistía en fortificar y poblar cuatro lugares del litoral atlántico patagónico, básicamente para ejercer la soberanía, en este caso de la monarquía española. La idea era marcar soberanía en esta parte de América, y no en la costa, para no ser advertidos por los piratas ingleses. Y algunos motivos más, por supuesto, como la relativa calidad de la tierra que había en ese lugar, y un pequeño arroyo de cinco metros de ancho y un metro de profundidad, del cual queda hoy apenas un hilacho de humedad. Todo eso hizo que el fundador Antonio de Viedma sentara sus reales en este desierto. Fue un proyecto bastante pacífico, hay una experiencia muy interesante de intercambio con los tehuelches, que de hecho los tehuelches son los que le indican a Viedma el lugar ideal, porque las tolderías tehuelches estaban ahí muy cerca de ese sitio, a un kilómetro. En este caso había una tribu, establecida de manera casi permanente, de casi 500 tehuelches, que es el número más grande jamás observado en Patagonia, el poblamiento tehuelche más estable ya, porque el tehuelche ya había incorporado el caballo, hacía unos cerca de 40 años, el caballo que le modifica completamente la dinámica diaria, lo que comían, cómo cazaban, digamos, ya aparecen tehuelches gordos, que es una cosa un poco extraña, que en épocas de Magallanes los tehuelches, los varones por lo menos eran atletas en potencia, ya al caballo le cambia completamente la dinámica diaria al tehuelche. Pero en el caso del poblamiento mayormente hecho por labriegos de Castilla y León, digamos, ahí la corona hace una contrata y trae labriegos desde España mayormente, y en muchos casos matrimonios ya constituidos, y otros se casan acá en San Julián, en San Julián nace la primera niña nativa, digamos, de lo que sería Patagonia Austral, así que es un poblamiento hecho por familias. Pero Florida Blanca estaba condenada. La corona quiso hacer un pueblo en lugar de un fuerte militar que hubiera sido más sencillo. Pero traer familias sin tener en cuenta los rigores climáticos y la esterilidad de la tierra fue un golpe mortal. La enfermedad de aquel tiempo, el escorbuto, no tardó en aparecer. La muerte de uno o dos pobladores todos los días, una cosa que obviamente estrujaba el corazón de los habitantes, porque era una comunidad que estuvo cerca de tres años coexistiendo codo a codo y peleándola. ¿Qué queda de Florida Blanca? De Florida Blanca, acá se habla de ruinas de Florida Blanca, lo cual suena un poco pretencioso. En realidad a Florida Blanca quedan unos montículos de tierra, que en realidad es el adobe. Cuando Florida Blanca, tenemos el rey, decide que la colonia presentaba problemas de sustentabilidad, precisamente porque se mueren muchos y se enferman muchos. Los investigadores, los arqueólogos, después de 12 años de dificultosas excavaciones, encontraron muy pocas cosas de esos cuatro años de ocupación. Restos de vidrio, chisperos para los mosquetes, telas de ropa para la gente, vajillas, cántaros, pero partecitas. Todo había sido destruido. Entonces el rey da la orden directamente de abandonar el sitio y aplicar una práctica de tierra arrasada. O sea que nada de lo que había en Florida Blanca fuera útil, sobre todo para los ingleses, que era la otra gran potencia contendiente de España. Entonces hasta la última molécula de Florida Blanca es destruida ex profeso. Durante uno de mis viajes, buscando la estancia donde Juan Domingo Perón pasó parte de su infancia, me encontré con Cabo Razo, un poblado fantasma, en las playas de Chubut, que había tenido su esplendor y ahora solo había algunos pescadores temporarios. Sí, me llamó la atención una especie de búnker de hormigón armado medio derruido. Las malas lenguas o la leyenda dicen que esa era la rampa de lanzamiento del misil Cóndor. ¿Se acuerdan? Aquel cohete de formidable propulsión capaz de llegar, se suponía, con su carga letal a las Islas Malvinas, que está como a 500 kilómetros de Cabo Razo y que Norteamérica hizo destruir, a cambio de las llamadas relaciones carnales, al presidente Carlos Menem. Estando allí, vi que el mar iba y venía. Pensé que no había en ese lugar otra voz que no fuera la del viento y el sonido de piedra arrastrada por el perpetuo embate de las olas sobre las playas desiertas. Hoy, la ciudad de Federación, en Entre Ríos, es una joven y pujante población que vive de las aguas termales, de los cítricos y los aserraderos, pero que tiene un sino en su historia. ¿Por qué? Porque fue removida tres veces de su lugar original. Esta última es muy reciente, de fines de la década del 70, cuando se hizo la represa de Salto Grande sobre el río Uruguay. En ese tiempo, los vecinos tuvieron que mudarse porque la ciudad quedó enteramente bajo el agua. Pero les costó mucho irse. La antigua federación había cumplido 100 años y tal como la recuerdan los vecinos, era una ciudad arbolada, blanca, recostada sobre el río Uruguay, con una hermosa costanera, una amplia plaza y la iglesia, la edificación más alta de la vieja ciudad. Al tiempo que empezó a construirse la represa, la dictadura militar comenzó a edificar de apuro a la nueva ciudad en 1977, a unos 15 kilómetros de la anterior. Dos años más tarde, el dictador Jorge Rafael Videla inauguró la nueva federación. Al principio, para todos, resultó ser una ciudad completamente ajena. La verdad es un sacrificio esto de dejar nuestra tierra, ¿no es cierto?, donde nos hemos nacido, nos hemos criado. Pero 25 años después de aquella desaparición, en 2004, el agua bajó tanto, un buen día, que dejó a la vista partes de la antigua federación. Y yo fui a verla, porque era un fenómeno, y vi a los vecinos emocionados, que me recordaban cada lugar de su casa, de su calle, de su vereda, de su vida. Sí, esta es la plaza. ¿Y al fondo la palmera? La palmera, la palmera que quedó... ¿Qué queda la palmera? Y quedó el tronquito de la palmera, que está allá. A ver. Esta es la palmera que se ve en todas las postales de federación, que está al frente de la iglesia. La gente mayor no ha vuelto a ver esto, no quiere volver a ver. Es decir, no quiere ver la muerte de esto. Es como que si en su recuerdo está, es viva la vieja ciudad. Federación, para nosotros es hoy como la Atlántida Argentina. Pablo Novak se llama el único habitante que queda en Epecuén. A quien quiera que vaya, él le cuenta la historia de su pueblo, que era una villa turística con una laguna, cuyas aguas tenían propiedades curativas. ¿Por qué no te fuiste a Carué, como todos? No, porque yo tenía que seguir criando a la familia. Tenía 10 hijos en la mesa, ese tiempo éramos 12. Ya eran grandecitas, pero... Y entonces me quedé con 90 vacas, iba criando ahí, algunas quintas al kilo todavía, otros no me cobran. Y fui criando y ayudé a la familia. Bueno, pero ahora te podrías ir a Carué. Sí, pero no me voy, ahora me quieren llevar. Mientras pueda caminar y hablar, no me voy. ¿Por qué? No. Es la carencia mía. Empecé de chico, salí al colegio con un pal de escoba, tenía dos hermanas mayores que yo, ya fallecía, con una lata llena de huevo, vendiendo así a los turistas, para llevar las monedas para casa, el colegio. Pero un día, el agua empezó a crecer y crecer. A las autoridades se les ocurrió entonces hacer un terraplén de unos 4 metros que rodeaba toda la villa. Pero años más tarde, en 1985, empezó a llover y llover, y no paró por varios días. El agua superó entonces el terraplén y la inundación fue un hecho. La ciudad debió ser súbitamente abandonada. Yo estuve al principio cuando eso ocurrió y estuve cuando todo pasó. Incluso navegué por las calles del cementerio y volví 30 años más tarde, cuando el agua, de golpe, empezó a retirarse, a evaporarse, y quedó tal como la vemos hoy. Hoy es una ciudad completamente muerta, solo habitada por Pablo Novak, el único habitante, y como él dice riéndose, el fantasma de Epecuen. El Pucará de Dilcara es una fortaleza de piedra que se levanta en la punta de un morro bañado por el río Grande, en Jujuy. Para los aborígenes, los pucarás eran ciudades que los protegían de otras culturas hostiles. Por eso, los hacían en un lugar alto, desde donde podían ver bien a lo lejos. Es un sitio perturbador que enciende, no bien está uno adentro, los motores de la imaginación. Dos mil habitantes llegaron a habitar el Pucará de Dilcara. Hasta 1530, cuando llegaron los españoles y apresaron a Viltipoco, el último y bravo cacique. Entonces, los indios omahuacas empezaron a desaparecer de la faz de la tierra como una cultura pura. Una ciudad muerta, me dije, pero parecía intacta, solo sin los techos de las viviendas. El espléndido trabajo de reconstrucción de los arqueólogos, años después, terminó siendo criticado porque dicen que no hay que revolver ni interpretar los antiguos modos de vida. Y yo diría, en este caso, y de muerte. Otra ciudad que desapareció fue Ibatín, en Tucumán. Ibatín, también llamada Pueblo Viejo o Tucumán Viejo, es el nombre del primer asiento de San Miguel de Tucumán, fundada el 31 de mayo de 1565. A ver cómo era. La ciudad era un cuadrado con siete manzanas a cada lado, una aldea fortificada con una empalizada rodeando ranchos de paja. Había cabildo, cárcel, cuartel y cinco, cinco iglesias católicas. El diseño, elaborado por el veterano conquistador Francisco de Aguirre, la ubicó en el lugar justo donde el camino desde Lima hasta el río de la Plata abandonaba la montaña para meterse en la llanura. Pero desde 1630, cuando empiezan las guerras calchaquíes, se dejó de usar el camino hacia los valles y ese camino se trasladó más al norte, lo que perjudicó a la ciudad en su comercio. Y la gran inundación de 1678 acabó definitivamente con Ibatín. La mudanza tuvo lugar en esos años y en 1685, Fernando Mate de Luna decide el nuevo asentamiento. Ese sitio es hoy la ciudad de San Miguel de Tucumán. Pero las ruinas de Ibatín están bajo tierra y las primeras excavaciones para reconocerlas se hicieron a partir de 1965. Siempre quise llegar a la casualidad un punto remoto en el plano del país. Enclavado en la cordillera en el límite con Chile el lugar tenía para mí un nombre cautivante y una travesía larga porque está a más de 530 kilómetros de Salta Capital y a más de 5.000 metros de altura. Ir allá era como entrar en el misterio y yo sabía que había puna y dolores de cabeza y salares inconmensurables para cruzar. Y en cierto modo yo vibraba con la idea de ser un intruso en esa comarca de animales ariscos y vegetales ralos con hombres y mujeres mustios. Cuando cerró la mina a la casualidad en 1979 se terminó el sueño de la sufre que es como decir que para todos esos miles de habitantes se terminó la vida. alguna vez hubo 2.000 personas trabajando allí con casas confortables cine escuelas capillas barracas y calles simétricas está completamente destruido. Cuando se fueron no dejaron nada que sirva. La mina era explotada por fabricaciones militares pero cerró cuando política económica liberal de Alfredo Martínez de Oz de por medio resultaba más barato importar que producir. Cuando me fui comprendí que también la casualidad es un sueño un sueño argentino. Allí justo donde los ríos Coronde y Carcarañá desembocan en el Paraná en la provincia de Santa Fe está el lugar donde los españoles fundaron el primer asentamiento humano en el río de la Plata. Eso fue hace mucho mucho en 1527 fue un fuerte al que llamaron Sancti Espíritu. El jefe de la expedición fue Sebastián Gaboto. La experiencia duró dos años y el emplazamiento del fuerte eso sí quedó como algo difuso justo en la desembocadura de los ríos. ¿Cuál fue el propósito? Los españoles una vez que se descubrió el estrecho de Magallanes enviaron barcos para traer las bodegas repletas de especias sándalo, canela, clavo de olor y todas esas cosas que eran indispensables para la comida para saborizar sobre todo la carne que rápidamente se descomponía aun cuando la salaban. yo encontré a unos arqueólogos sí que descubrieron el verdadero tesoro que para ellos es el fuerte de Sancti Espíritu que había hecho Gaboto. Lo encontraron enterrado, claro. Allí estaban los arqueólogos raspando la tierra en lo que parecía ser el terreno baldío de una de las casas precarias en esa tarea paciente que tienen de rescatar cosas minúsculas que dan prueba de que hubo un asentamiento humano hace casi o más de 500 años. Así fue como Gaboto llegó a este lugar hizo levantar un fuerte y empezó a convivir con los indios de la zona mientras soñaba con encontrar el oro y la plata. Según los datos con que cuentan los investigadores en el fuerte entre expedición y expedición quedaban entre 30 y 50 personas. Con el trabajo de los arqueólogos empezaron a aparecer los indicios clavos forjados fragmentos de cerámica europea fragmentos de cerámica indígena dados para jugar llaves europeas bordes de contenedores pedazos de tazones o cuencos cuentas de colores que en esa época eran como monedas para el intercambio o para engañar a los indígenas etcétera etcétera. Y fue inevitable el choque con los indios un día Gaboto volvió al fuerte y se encontró con una masacre cadáveres en medio del río en la ribera dentro de un bergantín que no llegó a zarpar. Muy pocos expedicionarios salvaron su vida subiéndose a los barcos con el último aliento. En la ciudad de Callastá hay un cartel que indica que allí están las ruinas de Santa Fe la Vieja y de entrada nomás hay que entrar al museo donde está la maqueta de la ciudad antigua. Es interesante ver lo grande que era la población que el doctor Agustín Zapata Goyán descubrió excavó y desenterró en 1949. Pegada al río San Javier tenía plaza de armas varias iglesias y manzanas perfectas bien al uso español una cuadrícula formada por calles que se cortan en ángulo recto. Acá estaba la primitiva ciudad de Santa Fe este es el lugar en la que se funda Santa Fe en 1573 por Don Juan de Garay y aquí llegaron a vivir 1500 personas y de acá de Santa Fe la Vieja ojo sale el nombre de nuestro país Argentina porque en estos lugares estuvo de visita el poeta español Martín del Barco Centenera y después de irse escribió un poema en 1603 al que tituló La Argentina y cada vez que hablaba de los santafesinos nacidos en esta tierra él los llamaba los argentinos no muy lejos de la plaza de armas están las ruinas de una de las seis iglesias que había en Santa Fe la Vieja y la imagen allí es sobrecogedora porque están los huesos de los primeros habitantes a la vista mientras contemplo esa fosa con los huesos pienso en la suerte de Juan de Garay el fundador murió a manos de los indios querandíes del otro lado del Paraná en Entre Ríos las ruinas de Tastil son monumento histórico nacional desde 1997 en sus momentos de apogeo a fines del siglo XV se estima que vivían en esta ciudad precolombina más de 2.000 habitantes Tastil se ubica a más de 3.200 metros en la quebrada del Toro a la vista derruidas hay unas 440 viviendas que fueron construidas con lajas de piedra sin argamasa Tastil fue habitada por la etnia de los atacameños atacamas y fue abandonada justo antes de la llegada de los españoles a veces las ciudades fantasmas perdidas o desaparecidas tuvieron una existencia real y otras fueron solo el fruto de la fantasía pero muchas de ellas eran ciudades extensas prósperas y hasta densamente pobladas algunas desaparecieron bruscamente otras fueron languideciendo hasta desaparecer otras por la acción de fenómenos naturales y algunas por efecto de guerras devastadoras científicos y arqueólogos se ocupan hoy de ellas pero lo que les pasó forma parte del ancho e insondable mundo del mundo de la acción y 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 Gracias por ver el video.